¿Saben lo que es esto? Es una rótula. La rótula es un huesito muy pequeño, muy chiquito, que va en la rodilla, acá adelante. Esto es la rótula. ¿Y para qué sirve? Esto es como si fuese una roldana, un elemento que se lo voy a mostrar acá en Camila, con una roldana específica y que para que no roce, hagamos de cuenta que esta soga es el músculo, cada vez que usted hace este movimiento, si no tuviera esa rótula, el músculo rozaría con el hueso y se rompería. Entonces, esto actúa como una rótula, pero como todo elemento que se usa demasiado, duele. ¿Cuándo duele? Cuando usted sube escaleras, cuando quiere entrar y salir del auto, cuando entra a la bañera, cuando quiere hacer cualquier marcha y subir el cordón de la vereda, esto es lo que produce un dolor en ese punto, en la rótula. ¿En qué parte? Mire, se lo mostramos acá. En todo este sector, a veces la gente dice, tengo un menisco, tengo un problema de una bursitis. No, es una artrosis de un huesito, muy pequeño, pero que trae muchísimos dolores. Para poder resolver esto, ¿qué se hace? Se coloca en este sector elementos que sean antiartrósicos, algo que pueda tapizar el cartílago que hay de este lado y de este lado. Lo ideal, lo que se usa, lo más moderno, es plasma rico en plaquetas. Sacarle sangre, sacar las plaquetas de la sangre y inyectarlas con una aguja muy sencilla, un procedimiento que usted lo único que siente es un pinchacito y con eso hace que el cartílago que tiene se endurezca y sea más resistente al desgaste. También se puede poner ácido hialurónico y ejercicios para fortalecer este músculo que se llama cuádriceps. Mucha gente hace ejercicios estirando y doblando. Esto es malo para esa rótula porque cada vez que pasa, lo rosa y lo desgasta. El ejercicio tiene que ser con la pierna recta, arriba y abajo, arriba y abajo. Es un ejercicio muy sencillo que lo puede hacer en su casa, cinco minutos a la mañana, a la tarde y a la noche. No doblando la pierna. Y puede ponerle en la parte del empeine algún peso, una bolsita de arroz, una bolsita de arena o una bolsita de azúcar. Algo que pese medio kilo, un kilo, con eso es suficiente. La artrosis de rótula es una de las afecciones más comunes y que poca gente lo conoce y tiene un tratamiento muy adecuado con ejercicios como los que Camila nos enseñó.